A propósito de la independencia judicial, voy a citar un breve párrafo que leí en un escrito de Eric Jaraful en la defensa del ex magistrado Julián Ibal Suárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice así, las normas que se refieren a la independencia del poder judicial, método de designación de jueces, garantía de inamovilidad, procedimiento de fijación de salarios y otras condiciones de su función, están hechas para garantizar que los jueces procedan libres de presiones extrañas y sean independientes de toda autoridad, salvo la autoridad del derecho. En ir febles, la cosa no es. La magistrada Miguel Hermana, hablando de ese tema, como lo hizo también el presidente de la Corte Suprema de Panamá y el expresidente de la Corte Suprema de Puerto Rico, era la cumbre judicial en República Dominicana y hoy estoy recuperando algunos de esos postulados que se daban ahí porque queremos hablar precisamente de independencia del poder judicial. Esta mañana comenzó y he estado transmitiendo en mi canal de YouTube y voy a seguir hasta la noche transmitiendo las evaluaciones que se están haciendo los aspirantes a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Lo ocurrido con Miriam Germán en todo el ambiente que se vive y la atención que está pendiente de este poder del Estado, obviamente nos lleva a hablar de diferentes variables y una de las más relevantes es la independencia. Julián Iber Suárez, que lo mencionaba Miriam Germán a propósito de ese texto, fue parte de la Suprema Corte de Justicia del país y yo le agradezco que haya aceptado estar esta mañana, muy buenos días. Bueno, el agradecimiento debe ser de mí para ti porque me ha tomado en cuenta para tratar un asunto de palpitar de interés, eso yo te lo agradezco. Cuando hablamos de independencia del poder judicial, eso como que todo el mundo lo celebra, pero a veces no se concibe o es difícil respetar. Veía uno de los magistrados que hablaba de eso, que vino de Panamá. ¿Usted cómo lo describe? Y digamos que desde su experiencia, como juez que fue en la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo lo valora en este país? Bueno, debo decirte que la independencia del poder judicial, todo el mundo aboga por ella, pero como dice, todo el mundo quiere que el juez sea independiente, pero a su favor. Nosotros tuvimos la experiencia en la Suprema Corte de Justicia de muchos sectores y líderes representativos del país que criticaban a la justicia porque tenían interferencia extraña y porque no era independiente, pero que cada vez iban con más frecuencia la Suprema Corte de Justicia para tratar de que los jueces le comprasieran determinados asuntos. Y la independencia del poder judicial es un elemento esencial, sustancial, para una buena administración de la justicia. No es posible que se aplique la justicia tal como está concebida y como está llamada a administrarse de acuerdo al artículo 7 de la Constitución de la República que plantea la existencia de un régimen democrático que dice, planteando el mismo artículo 7 que debe ser sobre la base de una justicia independiente. Se debe plantear garantías e instituciones que garanticen la justicia de dos maneras. Hay dos maneras. Hay lo que se llama la independencia de la magistratura y la independencia del juez, que son dos situaciones distintas. De la magistratura se quiere hablar del cuerpo colegiado, es decir, del poder judicial que no tenga ninguna influencia, ninguna diferencia de los demás poderes del Estado. Y de los jueces que deben ser independientes no tan solo hacia el exterior, es decir, lo que le llaman la independencia vertical y la horizontal. Es decir, hay una independencia que viene de fuera que se debe garantizar, pero hay otra independencia que debe garantizarse hacia los órganos superiores del juez. Un juez debe ser independiente aun cuando fuera juez de paz. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no puede estar bajándole línea, porque la Suprema Corte de Justicia más bien lo que hace, aunque bien en el orden jurisdiccional, es la que traza la juriprudencia y señala definitivamente cómo se debe interpretar el derecho, pero en ocasión de los conocimientos de los recursos, pero no dándole instrucción a los jueces para que fallen en determinada manera. Tiene una función, y ya no tanto la Suprema, porque ahora el Consejo del Poder Judicial tiene una función de administración, de administrativa, pero los jueces deben ser independientes tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, por eso, dentro de esa independencia del Poder Judicial un juez no puede ser sancionado por las decisiones que tome, un juez no puede ser trasladado sin su consentimiento, como consecuencia de sus actuaciones. Ahora, en el país todavía eso es un ideal, la independencia del Poder Judicial. Y lamentablemente no es solamente ideal porque los poderes del Estado, los demás poderes del Estado, están dispuestos siempre a avasallar la justicia, a controlarla, a dirigirla, sino porque no hay, como que no hay una conciencia plena dentro del mismo Poder Judicial, y no hay una actitud valiente dentro del Poder Judicial para hacer valer su independencia. Hay temores, claro, es el sistema que está instituido que permite que haya ese temor de parte del Poder Judicial. Yo sí me pongo de ejemplo la situación que se da con el presupuesto del Poder Judicial. Existe una ley que plantea que debe darse el 2.66% al Poder Judicial, año tras año al Poder Judicial se le da el 50% de ese 2.66% y el Poder Judicial ni siquiera reclama. Si no hay una acción del Poder Judicial, es una ley que establece eso. Pero no se cumple. No tanto que no se cumple, que se viola una ley en contra del sector que está llamado a hacer que se cumpla la ley, a sancionar la ley. Y no hay ninguna acción. Y cuando algunos jueces inferiores hicieron alguna reclamación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia le llamó la atención porque no podían estar reclamando. Yo quiero para la siguiente pregunta utilizar, como dice un pie de amigo, que es la declaración que dio el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Dentón. A él le preguntaron. Él da dos consideraciones. En esta habla precisamente de ese espíritu de libertad que a veces se pregona, pero que en definitiva, sobre todo los políticos, se resisten a acatar. Señor director, es el video número 4 y lo vamos a compartir con ustedes. Es Federico Hernández Dentón. Recuerdo que estamos recuperando este material de la Cumbre Judicial que se realizó hace casi tres años en República Dominicana. A pesar de que en nuestro ordenamiento constitucional existe el concepto de separación de poderes, siempre hay la gran tentación de los poderes ejecutivos, los poderes nominadores, los poderes políticos, los poderes políticos, de tratar de controlar al Poder Judicial. Como bien... Y eso como que es una amenaza constante. En ese proceso, sobre todo los poderes políticos, todos, esto es como el Día de las Madres, todos están de acuerdo con festejarlo, pero el problema es que a la hora de la verdad, los poderes políticos normalmente tratan de intervenir con los poderes judiciales, sobre todo cuando los dictámenes no les gustan. Y parece que es común en América Latina, o sea, que se pueden encontrar casos que se trata de intervenir, pero ahí, digamos, la fortaleza institucional parece proteger a un país más que otro. Sí, aquí el primer problema que hay aquí, y lo planteaba en la cita que tú pusiste de Miriam Germán, es que uno de los elementos principales para lograr la independencia del Poder Judicial, es que haya un buen sistema de selección de los jueces. Así es. Y aquí comenzamos con el problema de que existe un órgano demasiado politizado que es el que decida a los jueces. Y yo planteo, el asunto no es tanto la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo planteo la preocupación que ya planteaba el siglo pasado Eugenio María de Osto cuando decía que siempre que el Poder Judicial dependa para la designación de los jueces de un sector externo, siempre habrá una lesión a la independencia del Poder Judicial. Porque ese que te escoge te pone condiciones. Pone condiciones y depende la designación, sobre todo cuando es un órgano que tenga más fuerza, más poder que el propio Poder Judicial, que es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, no como el Consejo en sí, sino porque está liderado por el Presidente de la República. Y ha sido conformado el Consejo Nacional de la Magistratura, en su última versión, de una manera tal que siempre el Presidente de la República va a tener el voto decisorio. Porque aun cuando el Presidente de la República no tenga mayoría de voto congresional, porque el Presidente de la Cámara de Diputados o del Senado no sea de su partido, es muy difícil que un partido gane la presidencia de la República y que su partido no esté en segundo lugar. Entonces vendría por segundo lugar. Eso que pondría al Presidente, pero con la modificación del 2010, donde se presentó el Procurador General de la República, que es un subalterno del Presidente de la República, se producen los cuatro votos en favor de la posición del Presidente de la República, que todavía no da para tomar decisiones, porque tiene que hacer con cinco votos. Pero ahí la propia Constitución plantea que el Presidente de la República tiene un voto decisorio, un voto doble. Entonces, siempre el Presidente de la República va a tener control. Yo llego más allá. Yo lo que planteo es que la designación de los jueces tiene que ser por un órgano que esté integrado dentro del mismo Poder Judicial. Nosotros vemos ahora que se producen espectáculos cuando hay designación de los jueces. Espectáculos de un grupo de personas, algunos que no tienen ningún dominio del derecho, que leen dos o tres preguntitas, comienzan a hacerle preguntas a los jueces, eso se ha llevado, se considera que ha sido un gran logro que eso haya sido televisado, como que los manejos se hacen por televisión. Entonces, eso ya quiere hacer la sensación, la garantía a la ciudadanía de que con eso se logra una mejor selección. Y no es así. Mientras esté esa conformación, mientras esté ese órgano designando a los jueces, que si bien es cierto, fue un paso de avance con relación al anterior método que era del Senado de la República, se presta a que haya una manipulación en favor del que esté al frente del Poder Ejecutivo. El caso suyo lo citaba la magistrada Germán en esa cumbre judicial, porque usted fue desvinculado, vamos a utilizar el término del Ministerio de Educación, desvinculado de la Suprema Corte de Justicia en unas condiciones que quedó como un cuestionamiento de si era que se procuraba el control de la justicia, o sea, era una retaliación por una decisión que usted tomó, que fue respecto a la Sunlan, un voto disidente. En el día de ayer puso un tuit, no sé si usted lo sabe, el embajador de República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huerta, y él dijo, recordar, puso su imagen, que Julio Aníbal Suárez salió, fue sacado de la Suprema Corte de Justicia porque dio, por el caso de la Sunlan, por Leonel Fernández. O sea, diciendo, bueno, mira, ustedes también hicieron lo de ustedes, porque la gente de Fernández anda muy crítico con el proceso de ahora, supongo yo, que va por ahí. Me gustaría que usted le recordara a la gente cómo fue su proceso, si realmente fue una retaliación, y usted sintió que no se le dejó ser un hombre libre. Primero debo resaltar que Olivo Rodríguez fue mi abogado. Ah, es que lo conoce muy bien. Sí, sí, precisamente, y Olivo Rodríguez se apoderó de ese caso y elevamos un recurso ante el Tribunal Constitucional porque consideramos que se había violatado la Constitución. Y elevamos ese recurso, que fue declarado inadmisible, de manera sorprendente, por el Tribunal Constitucional. Nosotros planteábamos que para la cancelación de un juez, no de Julio Nino Suárez, no, de cualquier juez, había que dar motivos pertinentes. Porque si se permite al Consejo Nacional de la Magistratura que cancele jueces sin dar motivos suficientes, se está eliminando de cuajo la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque bastaría con que haya una composición tal que no favorezca al juez para que se le ponga términos sin darle motivo. En el caso mío, lo que se planteó fue una cancelación, a pesar de que fui elogiado cuando hice la evaluación. Dicen que sacó buena calificación el desempeño. Y fui elogiado por el propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Se señaló como única motivación que en ocasiones no actuaba de manera imparcial. Ni siquiera se atrevieron a decir que yo no era imparcial, sino que en ocasiones, que no señaló esas ocasiones, yo no era imparcial. Entonces yo planteaba, y elevé recursos en constitucionalidad, no porque pretendía volver a la Suprema Corte de Justicia, sino porque mi interés era que se estableciera como un elemento esencial y fundamental para la cancelación de cualquier juez, la motivación. Y actualmente, tal como lo plantea la Constitución en su artículo 181, y es bueno enfatizar esto, porque he oído y visto el comentario y reseña periodística señalando que los jueces cumplieron su mandato y por eso están evaluando. No, los jueces, tal como está concebido por la Constitución de la República, no son designados por un mandato, no son designados por siete años. El artículo 181 de la Constitución lo que plantea es que los jueces, una vez que hayan cumplido siete años después de haber sido designados, serán sometidos a un proceso de evaluación, de desempeño. Sí, pero no dice que es para... No, y que si el Consejo Nacional de la Magistratura considera que debe ser desvinculado, tendrá que dar los motivos pertinentes que establece la ley. Es decir, no hay una presunción. Si nosotros nos llevamos del espíritu de la Constitución y de esa obligación de motivar las cancelaciones, es muy difícil la cancelación de cualquiera es de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque ahora lo que hay que ver es la evaluación. Entonces, ¿qué consiste la evaluación? ¿Cuál ha sido su rendimiento? ¿Cuál ha sido la efectividad de sus decisiones? ¿Cuánta la sentencia ha proyectado? ¿Cuánta ha sido aceptada? ¿Cuál ha sido su ética? Porque también se va a la cuestión ética y profesional. Incluso hay un elemento que es más bien un ripio, es decir, cuántas obras ha publicado y la docencia que tenga. Entonces, si se considera que un juez, y eso tiene mucho que ver con el caso de Miriam Germán, porque a Miriam Germán no se puede cancelar en buen derecho, porque estamos hablando de buen derecho, que generalmente es lo que siempre anda mal en cuanto a su práctica. Pero en buen derecho a Miriam Germán no se puede cancelar por ese espectáculo que dio el procurador en su evaluación. Yo quiero hablar con usted de eso. Lo que vamos a hacer es una pausa para que hablemos de Miriam Germán, de lo que pasó con Miriam Germán. Yo quiero oírme, señor director, con las palabras del magistrado Cecilio Sedalicez, juez de la Suprema Corte de Justicia de Panamá, que estuvo también en esa cumbre judicial en República Dominicana, donde se habló largo y tendido de la independencia del poder judicial. Principio de independencia judicial implica, en su aspecto externo, que el órgano judicial no está subepeditado a otros órganos del Estado, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones intrínsecas, que la Constitución y las leyes le confieren, y en el aspecto interno, que los jueces y magistrados actúen autónomamente y que sus decisiones sean respetadas, siendo sometidas a análisis por los superiores jerárquicos, únicamente cuando se ejerzan algunos de los mecanismos procesales de revisión o impugnación de resoluciones judiciales estatuidas en nuestro orden jurídico interno. ¡Gracias!